Les quiero invitar para que se unan a orar los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe. El día de ayer empezaron y hasta el día 12 de diciembre. Es muy bonito que lo recen en su familia o allí en su calle o con algún grupo de amigos y tengamos esa devoción a la Virgen. Creo que en este año nos sobran motivos para orar. Con el rosario se han vencido muchas guerras y se han vencido también muchas calamidades y muchos problemas en la familia. Yo los invito para que tengan esa devoción. Ofrézcanle a la Virgen de Guadalupe estos 46 rosarios. Todos los días verán que va a ser un momento también muy bonito de encuentro entre ustedes y lo hacen en familia. Si alguien por alguna razón no puede hacerlo en familia, ofrézcanle a la Virgen los 46 rosarios mientras va al trabajo, mientras espera el bus o mientras va manejando. En esos tiempos muertos también los podemos utilizar para orar. Y también quiero invitarles el día 19 de noviembre en la peregrinación diosesana de aquí de Aguascalientes a la Basílica de Guadalupe en México. Estamos invitándose allá. Allá va a haber la misa a las 10 de la mañana. Ese día no estaré aquí. Si Dios me permite estaré en la Basílica y allí celebraremos la misa diosesana. Y los estamos invitando para que se reúnan a las 8 de la mañana en la calzada del Peregrino allá en México. Los que quieran acompañar va a haber una caravana. Va a salir a las 11 de la noche después de la puerta sur de la carretera 45. A las 11 de la noche van a salir para irse en caravana y para irse protegidos. Llegan a México como a las 6 y medio, 7. Y después a las 8 nos reuniremos para empezar nuestra peregrinación. Están invitados si quieren invitar a algún ser querido. Y también lo digo porque a veces ven aquí las redes sociales y que sepa la gente. También en la semana tendremos dos momentos importantes de nuestra fe. El día primero celebramos a todos los santos. Y es un día también de precepto. Quienes puedan asistan a la misa. Y el día 2 pues recordamos a nuestros difuntos. El día de nuestros seres queridos que ya han partido. Ojalá que también hagamos una oración por ellos.